Bueno, tenemos una situación con el tema del agua de hace bastante tiempo, pero que estamos tratando de solucionar, ya está avisada la parte de supervisión, o sea, no es que falta constantemente el agua, sino que va y viene el agua y bueno, estamos tratando de solucionar ese problema que ya es ajeno a nosotros y escapa. Escuchábamos versiones, vicerectora, que indicaban que es un problema de construcción. ¿Cuándo fue construida esta escuela? Esta escuela hace 13 años que fue construida y bueno, posiblemente haya problemas en la infraestructura, por eso también está tardando más tiempo en ver qué es lo que pasa. O sea, agua hay, la cisterna está funcionando, lo que pasa es que parece que esa agua se va para algún lado y todavía no sabemos de dónde, las cuadrillas están trabajando, así que bueno. ¿Cómo fue la jornada? ¿Cómo se desarrolló? ¿Hubo clases? ¿Vienen los profesores? Las jornadas siempre son normales, siempre tratamos de que en los baños haya agua, porque aparte, más allá de la falta de agua que hay, tenemos una canilla externa que siempre tiene agua, entonces siempre tratamos de que los baños estén limpios, están limpios los baños, que los chicos tengan agua en la heladera por si necesitan en el momento, en el periodo que no hay agua. Pero después, o sea, como viene de a ratos el agua, justamente esa es la preocupación que tienen los chicos y que me manifestaron a mí y nos han manifestado, digamos, a todos los directivos. Así que, ¿hay normal funcionamiento del dictado de clases? Sí, el dictado de clases es normal, porque no es que no haya agua, o sea, si no hubiera agua directamente en el edificio, ahí sí se suspenden las actividades como se han suspendido, por ejemplo, cuando se rompió el caño en calle Rondó, bueno, en ese caso sí se libera, se suspenden las clases. ¿Ustedes han comunicado esta situación ante el Consejo General de Educación? Está informado, está informado el supervisor de nuestra zona también, que llama a preguntar a ver en qué situación estamos hoy, hoy estuvieron, ayer estuvieron, toda la mañana, hoy también, y bueno, están tratando de ver de a dónde viene el problema. El tema es que no sabemos para dónde se va el agua. El tema es que no sabemos cómo se va el agua.